Y de repente Polino sube una imagen, viste, varados en la montaña, el frío, le digo, ¿qué pasó con esta gente? Y salieron, Marcelo Polino y Carmen me vienen a contar que realmente lo que pasó fue terrible. Hoy se sabe que todo fue porque un diputado libertario estaba jugando con el celular en el avión y estaba mirando bombas. No, 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 estaba jugando en un jueguito de bombas. Un jueguito, sí, de bombas. Y un brasilero, la verdad que hay... Exactamente, dos brasileños lo denuncian. Y dices, hay un señor, bueno, vos sabés que la palabra bomba está prohibida en los aviones. Claro, el aeropuerto también. Claro. Bueno, nada, esto es un problema con esto, exactamente, fue terrible. Y la historia es que a partir de eso, amenaza de bomba en el avión, 16 minutos, que salen de Ushuaia a las 4 de la tarde, habían estado trabajando, de regreso a Buenos Aires. A los 16 minutos, el avión, Carmen B, que están otra vez sobre el mar, que están como bajando, le agarra como un ataque ya de locura, quieren hablar con el comandante, nadie habló nada, las azafatas sentadas, nadie habla, nadie se mueve, algo pasa, estamos bajando, estamos volviendo, Carmen ya enloquecida, y evidentemente volvieron al aeropuerto. Cuando vuelven al aeropuerto, perdón, no volvieron al aeropuerto... Pero no al aeropuerto, vuelven a un sector... No, al lado del aeropuerto, el sector aislado, donde pudo aterrizar el avión. Muy raro igual. Terrible, terrible todo. Y además los tienen 40 minutos, primero, media hora creo, a bordo. Adentro del avión. Y Polino fue el vocero de todo, porque la gente estaba con los niños, viste, no te dejan mover, no te dejan salir, hay una bomba que miércoles pasa, y Polino va a hablar con el comandante y con el piloto y les explica, si yo decía la palabra bomba, la gente se iba a poner loca, iba a ser peor. Así que Polino fue el vocero, tranquilizando él a la gente. Sí, pero igual a él no le tienen que decir a la gente. Es que no le decían nada. Y por eso fuimos a buscar a Carmen Barbieri, que nos decía la siguiente, mirá. ¿Estás viva? Sí, estoy viva. Bueno, qué susto, ¿no? No, sí, fue un susto. La verdad que fue un susto, amenaza de bomba, estaba lleno el avión. Tuvimos que esperar y un vuelo que teníamos que tomar a las 3 de la tarde y llegar acá a las 8, llegamos a las 12 y media, con una menos cuarto. No sabíamos lo que estaba pasando, dicen que la palabra bomba está prohibido decirlo en el avión. Está bien porque la gente puede entrar en pánico, pero algo saber, viste, difónica. Y Polino, mudo, mi amor, Marcelo, porque chupamos mucho frío. Estábamos abrigados, pero estuvimos un tiempo largo fuera del avión también esperando que nos vengan a buscar. ¿Y los nervios también, digo, que también influyen? Yo no estaba nerviosa, yo medio que me puse fastidiosa, me enojé un poco por no estar informada. ¿Y el tiempo que estuvieron fuera del avión, que les dijeron...? Entrábamos, subíamos, bajábamos, nos esperábamos, fue duro. Revisaron valija por valija, no sabíamos si íbamos a volver a ese avión. Bueno, trabajaron muy duro todos y volvimos a ese avión y volvimos para acá. ¿Finalmente qué fue lo que sucedió? ¿Si hubo una respuesta oficial después de todo? Lo que yo escuché es que alguien había hablado con el comisario de abordo que el compañero, el que estaba al lado de él, estaba viendo como un tutorial para armar bombas. Ah, ok. Entonces llamaron y enseguida les habrán dicho que vuelvan. Hacía 20 minutos que viajábamos. Aterrizó muy cerca de una montaña. Estuvimos al pie de la montaña mucho tiempo dentro del avión y mucho tiempo fuera del avión. Y después subimos otra vez al avión y ahí vinimos para acá. Yo no puedo creer. No, está horrible. No, no, no. Aparte fue por algo que dijo un pasajero y ni siquiera bajaron todas las valijas. El legislador Agustín Cotto, si no me equivoco, dice que estaba él sentado con el jueguito y veía un brasilero que estaba al lado medio nervioso. Se levanta, el brasilero pide pasar, lo ve que habla con la zafata y no entendía qué ha pasado. Vuelve, se vuelve a sentar, después se vuelve a levantar el brasilero y ahí cuando deciden hacer todas estas maniobras. Y él no sabía qué pasaba. Y en un momento lo llaman y le dice, bueno, le cuentan esto y no lo podía creer. Y le mostró, tuvo que mostrar su celular lo que estaba haciendo, que estaba con un jueguito. Los controles previos, porque para algo hay controles previos y antes controlan un avión y todo. Por una persona que, como vos bien contás, está nervioso y está con el teléfono mirando, igual un ridículo, cómo se arma una bomba, señora, hágalo en otro momento. No, 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 pero no, no, era un juego. Era un juego, perdón. Era un juego. Frenan un avión por eso, me resulta como sugestivo. Claro, porque... La duda sí, a mí me pasó en un vuelo también. Hay que ver cómo lo controla. No llegaron a pagar. No llegaron a pagar. La pregunta de aeronáutica que tiene que ver con el temor también de este pasajero brasileño que cuando él se lo comenta al comandante de a bordo, a partir de ahí se armó todo el escándalo porque él estaba muy seguro de que estaban armando una bomba. Lo raro es que no revisaron, porque en el que yo estaba, revisaron y desactivaron enseguida. Es raro. Fue... Bueno, hay que ver cómo lo controla. Simplemente un susto.